Por esta época, el municipio de Motavita atraviesa una crisis de agua. Sin embargo, este momento también es visto como oportunidad de negocio y de poder servir a la comunidad. Mi trabajo de transporte del agua, beneficiar a muchas personas que en este momento, por lo menos en Motavita, sufren por el abastecimiento de agua. Entonces, ¿cuál es mi apoyo aquí a la comunidad? El transporte del agua en esta comunidad. Yo transporto acá 1.500 litros, lo cargo en veolia, agua potable 100%, y cobro mi transporte, como puede observar, la máquina, la motobomba, las mangueras, yo lo paso a los tanques elevados, a donde se necesite, y voy haciéndole este beneficio aquí a la comunidad de Motavita. López Higuera pidió a las autoridades que ayuden a su población. Explicó que actualmente los candidatos a la alcaldía tomaron esta necesidad como el caballito de batalla. Las autoridades competentes, yo les pido lo siguiente, que le presten más atención realmente a los necesitados. Es que, a ver, cuando uno no está en la política, sufre. Cuando uno no está metido en las ramas judiciales y etcétera, etcétera, sufre. Entonces, yo le pido a las autoridades que nos tengan en cuenta, sobre todo, si usted puede observar esta cuadra, nos tienen abandonados total. ¿Por qué? Por aquí no puede entrar un carro tanque a abastecernos, porque hay unos volardos en la entrada, hay unos volardos en la salida, y quedamos cuatro o cinco familias desprotegidas con el abastecimiento de agua. Llevamos 33 días sin agua. Gracias a Dios que yo tengo este servicio de transporte, y si no, como fuera. La gente que no tiene este servicio, pues, hombre, van a sufrir. Están sumamente mal, porque el agua es uno de los requisitos primordiales para la existencia de la vida. Cada poblador debe pagar en promedio 45 mil pesos para poder llevar agua desde Tunja hacia Motavita. Esperan que el siguiente gobernante se conduela de su situación.